Pero en Honduras también hay preocupación en las autoridades debido a las lluvias, principalmente en varios municipios del departamento de Comayagua. Esto a consecuencia de que los fuertes chubascos han dejado incomunicadas varias comunidades. La semana antepasada, dos tormentas fuertes que hubieron, la segunda, sí hubo varios daños, me derribó un muro del estadio, en cuestión de carreteras igual, bastante afectación. Gracias a Dios no han habido cuestiones de damnificados, ni pérdidas humanas, ni tampoco en cuestión de viviendas, pero sí en la parte de infraestructura, sí en lo del muro y las carreteras que están en muy mal estado. ¿Hay varias comunidades incomunicadas? Sí, hay algunas que estamos tratando de ver qué podemos hacer ahorita, pero sí en cuestión de acceso a las comunidades, sí hay bastante afectación en la parte de la infraestructura de las carreteras. ¿Se ha paralizado un poco el tema de la producción agrícola? Sí, algunas cuestiones se han paralizado, el acceso de San José a Taulavé también igual, ahorita vamos a, la semana pasada estuve en el fondo vial, ahorita vamos a una solicitud que nos pidieron para ver la posibilidad de ver, porque no está licitado el tramo, pero a ver la posibilidad de un fondo que están pidiendo al Estado, a ver si nos puede incluir para que le den mantenimiento a esa calle.